Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva sección para el canal, en este caso centrado en la Playstation VR, gafas que tenemos gracias a unos colaboradores que conocimos en la Barcelona Gage World y que nos ofrecieron la oportunidad de tenerlas, una versión de prensa, pero bueno, de tenerlas ahí y aquí están. Ellos de momento han preferido no salir en el canal ni que los mencionemos, no quiero decir que más adelante los mencionemos y a cambio, ¿qué es lo que quieren? Pues nada, simplemente nos están apoyando y también tener un poquito, pues disfrutemos de la VR y sacarla en el canal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta sección? Pues lo que vamos a hacer es probar, nos vamos a centrar en la Playstation VR, por supuesto, vamos a probar todos los juegos que vayan saliendo y lo que haremos es varios vídeos de ese juego y luego un pequeño análisis, que en el análisis pues miraremos gráficamente, ya sabemos que son muy pobres, ¿no? Pero miraremos el nivel de inmersión, comodidad, ¿qué quiere comodidad? Confort, pues si el juego llega a marear, no llega a marear, si tiene posibilidad de que marear a la gente, eso, aunque también depende un poquito de cada uno, también pues hay juegos que son más propicios a ellos, ¿vale? Entonces miraremos también nivel de confort, nivel de inmersión y nivel de jugabilidad también, porque si ponemos un juego que simplemente no apenas puedes jugar, pues no... pues también lo tendremos ahí, ¿vale? Vamos a empezar con un juego que a mí me ha gustado, yo lo aprobé, fue el primer juego que probé además de la Playstation VR, que es Until Dawn Rush of Blood, algo así, algo así. Mi inglés es portentoso, Cristina es la que sabe, es de idiomas, yo no. ¿Dónde está Cristina? Bueno, pues Cristina está haciendo otras cositas, yo estoy aprovechando ahí Playstation VR porque además a ella tiene un pequeño problema, un pequeño problema, y es que le marea, y es que le marea. Así que bueno, venga, vamos a ponernos, lo que voy a hacer es ahora un pequeño cambio de cámara, y cogeré y me pondré las gafas, ¿vale? Venga, vamos a cambiarnos un momentito, y dónde están... bueno, aquí están las gafas, aquí está... vamos a usar los chirimbolos, aquí, pim, pim... Y veréis que es verdad, veréis que está un poquito oscuro, es para que pille bien la eliminación, pille bien las gafas, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es ponerme las gafas, yo dejaré de ver, y vosotros me veréis ahí, y probaremos a ver Until Dawn Wrath of Blood, o algo así, o algo así. Primero, déjame ver cómo va el tema, bien, por aquí, por aquí, vamos a ponernos lo que es esto de por aquí, y... en principio es sencillo de... esto lo ponemos aquí, es sencillo de... de... a ver, ahí, un poquito, eh... Si como veis, estoy usando lo que son... espérate, déjame que centre un momentito esto... aquí, es que no veo, no veo. Ahí, ahí la centramos, y voy a dejar que las termine de ajustar... vale, bueno, pues ahí está, ¿vale? Ya está, vamos a coger, vamos a coger lo que es el mando, estos mandos, y usaremos esto, espérate, ahí. Bueno, pues ahí... ah, sí, espérate, que no escucho sonido, no escucho sonido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sonido? Esto es lo bueno que tiene, que no escucho nada, que no veo nada y no escucho nada. Espérate, que vamos a ponernos el sonido por aquí, por aquí, si grito, pues extiende los brazos, ahí, y pulsamos esto. Vale, opciones, seleccionar nivel, nueva historia, y... vamos aquí. Eh... sonido. Primero vamos a mirar el sonido. Tipo de altavoces, auriculares, subtítulos... eh... no. Bueno, tipo de altavoces, auriculares, eh... sí, eh... a ver qué tipo hay. Tipo de altavoces, modo conturno, tipo de altavoces, televisión en pequeña, televisión mediana, televisión en casa, auriculares, y confirmar. A ver, espérate, que me... estoy notando que el cable me tira por aquí, o sea que lo voy a poner en un sitio donde no me moleste. Vale, genial, genial. Ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí, eso es. ¡Es cómodo! Lo que pasa que es difícil grabar, pero es cómodo, es cómodo. Bueno, vamos a ponernos aquí las pistolitas. Ahí, pam, pam, pam. Sonido, créditos y mando. Vamos a mirar mando, cambiar de mando, calibración. Vale, calibrado. Ay, ahora... Vale. Cambiar de mando, listo. Eh... no, ya está, ¿no? Eh... No, ya está, ya. Esta sí. Ah... Ahí. Vale, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos para atrás o qué? Eh... ahí. Ya está, ya está. Y... Nueva historia. Psicópata, una vida, locura. Vamos a darle a normal. Vale. Ahí. Ahí. Vale. 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 Lo único que tienes que hacer es apuntar con tu arma a esa bonita señal y apretar el gatillo. Vale. Empezamos, chicos. Allá vamos. Como veis, es una pasada. A ver, gráficamente... Bueno, ya en el análisis que haremos, ahora sacaremos varios vídeos, pero en el análisis que haremos, lo que vamos a hacer es... Miraremos también los gráficos y tal, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a disfrutar. Yo jugué esto a la demo. Este es el juego completo, ¿eh? Mirad, pietucas. Un poco pequeños hoy, ¿no? Un poquito pequeño. Venga, empezamos. ¡Qué guapo! Sí, señor. Esto es noche de miedo. Vale. Campo de tiro. Vale, venga. Ah, podemos recargar también apretando el botón. No hace falta... No hace falta hacer esto. A ver... A ver... Qué gran puntería tengo, sí señor. ¡Ah! Ahí está. No tengo una gran puntería, ¿eh? Poco a poco, chicos. Vale. Un grabo. Ahí. De momento esto... No da. Odio a los payasos. Vaya, vaya, vaya. Menuda puntería. Bueno, a ver. Sigamos. ¿Cómo que a cerradura? Ahí está, ahí está. Vale. Que coge todo por nivel, ¿vale? Esto es un pequeño tutorial. Vale. 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 Vale, vale. Vale, esa era de prueba. Solo de prueba. ¡A la cabeza! Toma. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, ¿que ahora que tengo que pasar la cabeza por aquí, o qué? A ver, vamos por aquí. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pasada, eh! Lo que pasa es que os voy a comentar, ¿vale? Lo que vosotros vais a ver... En la pantalla que se está grabando, eh... Se ve bastante, eh... Se ve mucho mejor con la pantalla puesta, con las gafas puestas, que con lo que es el... La pantalla que vosotros vais a grabar, ¿vale? Eso lo tenéis que tenerlo en cuenta. Pero bueno, igualmente... A ver, no estamos hablando de... La Play 4 es lo que es, eh. Tampoco puede ir mucho más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué sensación más rara! ¡Qué sensación más rara! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Ahí está! Rush of Blood. O Rush of Blood. O como se diga, me da igual. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Ah, se me han cambiado las armas! ¡Ahora son armas de verdad! ¡Yuhi! Ahora, me he pegado en las gafas. Bueno, da igual. A ver. A ver, vale. Igual erramos el camino. Parece que hemos aterrizado en el mío, jodren fantasma. Avanza con cuidado. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Uf! Bueno. Eh, una máscara. ¡Qué susto! ¡Por Dios! A ver, espérate. ¿No me feria el cable por aquí? Ah, sí. No me molesta tanto. Me cago en la mar. Me cago en la mar. Serena. ¡No! ¡Uf! Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! todo en toda la cabeza mira pues está siendo guapo si señor allá vamos ah 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 wow madre mía si estoy un poquito callado es que estoy flipando porque una cosa es verlo en la pantalla y otra cosa es vivirlo eh wow mira una cabuna vamos 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 a ir bueno de momento pues no me estoy mareando vale a veces cuando se mueve un poquitito es cuestión de acostumbrarse pero cuando cojo un poquito de velocidad si que parece que tal pero no no me estoy mareando eso si las gafas me dan un poquito de calor eso si que es verdad oh ah espérate ahora que escucho pero no no veo Hostia Hostia He dejado un buen susto ahí Siéntate Relájate Vale Vale Ahí está, sí señor Preciso 37%, bajas múltiples Bueno, B menos No consigo el secreto Coleccionar 13 de 20, no está nada mal Total 994.075 Subiendo puntuación A ver Washington, John Washington, Chris Harley Militares, Mick Monroe Vale Amigos, vale Mira, vamos a continuar Vale, que me ha gustado Me ha gustado A ver, siguiente Vale 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 Eh Esta me gusta, eh Esta me gusta Vale, esta parte ya me la conozco Es la de la demo Esta es la demo que probé Esta es la demo que probé O sea, que vamos a completarla Esta parte me la conozco Esto perfectamente puede ir para Noche de Miedo Eso sí Me pica Como siempre cuando grabo Me pica la nariz Y ahora no puedo rascarme Genial Genial Si, esta es la parte de la demo Esta me la conozco Sin problemas Aquí no me voy a asustar Eh Se quedaban quietos Tan callados Ah Ah Chimpampum Eso es Chimpampum ¡Ey! Vale Eh Jugué la demo Y dije que no me iba a asustar Pero no me lo esperaba No me lo esperaba A ver Esto sí que me lo sabía Ay Ay Ahora se me ha acabado Venga Gochus Bueno Venga Sigamos Los Gochus Vale Toma 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 Brutal Brutal Me veis piedras Nucas En mi pecho Vamos a hacer pechos Uy Aquí cuando coge un poquito De velocidad Tiene una sensación rara ¿Vale? Supongo que Te vas acostumbrando Te vas acostumbrando Pero de momento Ya te digo Que Que Ni mareos Ni Ni nada Porque mucha gente está preocupada Marea Sí Hay juegos que marean Nosotros aquí analizaremos Los juegos que Marean Y los que no Los iremos analizando todos Los iremos analizando todos E iremos mirando Pues el nivel de confort Lo vamos a llamar nivel de confort Guau Es que Esto me lo conozco Mira las pistolas Como mola Repito que Lo que vosotros vais a ver Grabado Se ve mucho mejor Con las gafas Que sin ellas Lo que veis por pantalla No se ve No Se ve peor Bastante peor Se ve bastante peor O sea que Supongo que es por El sistema que tienen Las gafas De mostrar Las imágenes Vale Esto me acuerdo De la demo Ahora cuidado No 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 A ver A ver Venga Vamos allá Vale Vale Sí Coleccionar 7 de 10 Puntuación Precisión Vale Y Vamos a darle aquí Subiendo puntuación A ver Vamos a darle Bueno pues Vamos a continuar Iniciar Sí Vamos a darle A salir Vale Vale Eh Sí Nueva historia Podemos continuar Y aquí podemos seleccionar nivel A ver Eh Refugio Encantado Eh Eh De 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 Pesadilla Hotel Averno Fácil Modo Modo Psicópatas Normal Ciudad Fantasma M De La Muerte Infierno Final Refugio Encantado Vale Hay unos cuantos Luego está el modo historia Bueno Está Está Bastante Bien Está Bastante Bien Vamos a A ir Hacia Atrás Y Opciones Continuar Una Selección Vale Vamos a Vamos a salir Un momentito A ver si puede salir De aquí No No me deja Se queda aquí Vale Bueno Un segundito Que vamos A quitarnos las gafas Y Seguimos de aquí Ahí A ver Bueno A ver que me quite Esto Ya está Bueno chicos Pues este ha sido El primer vídeo Que tenemos De Playstation VR Como lo he dicho Eso sí Sudar un poquito Da calor A mi me da calor No me da mareo Sale la gente Marea Mira Mira Esta que ahora Está movido Lo podemos poner aquí Vale Y dices Marea A mi de momento En este juego No Vale Lo que si da es calor La gente dice Pregunta solamente si marea Da calor Si A mi me da calor De hecho estaba sudando por aquí También Pues sabe Porque estás en tensión Estás ahí subiendo Porque te metes totalmente En el juego Te metes totalmente en el juego Bueno chicos Pues mira Os voy a explicar Vamos a Lo que vamos a hacer con este juego Sacaremos más vídeos De este juego Sacaremos todas las Las montañas rusas En modo historia Las sacaremos Y luego iremos Mejorando las puntuaciones Sacaremos todas las montañas rusas Y luego haremos Un vídeo análisis En el cual analizaremos Pues el nivel de confort Si marea No marea Como los controles Gráficos Bueno si Analizaremos un poquito Los gráficos Aunque ya sabemos que La Playstation VR Pues no Eso no es lo importante Lo importante es la inmersión Y bueno La cuestión de esto Vamos a cambiar un momentito Ahí que me ponga Ahí Ahí Ya estoy En grande Si señor Ya estamos en grande Pues eso Que lo importante aquí No es inmersión Porque a veces En los gráficos Como veis Le falta un poquito De definición A las gafas Y le falta un poquito Vosotros veréis Lo que vais a ver En la pantalla Lo que vais a ver En la pantalla Se ve bastante peor En la pantalla Que con las gafas Con las gafas Se ve bastante mejor Aun así No tiene mucha Si que les falta Un poquito De definición Pero una vez Que estás dentro Una vez que estás dentro Ni te das cuenta De eso Disfrutas como un enano Pues eso chicos Espero que os haya gustado Gracias por verme Y nos vemos En próximas entregas De este juego Y de su próximo análisis Como haremos Con todos los juegos De VR Adiós Adiós